Mi nombre es Martín Palacín Mendoza de aquí nacido y criado aquí en el playón de Orozco. ¿Qué más cuentas? Bueno, oficios varios y lo que salga eso hacemos. ¿Cómo es el pueblo anterior? Hombre, este era un pueblo... O sea, no tiene la misma infraestructura que tiene ahora, pero era un pueblo alegre. Bien, todo bien por acá, tranquilo. Ha cambiado las cuestiones de las casas, que ahora antes había muchas casas de bareques. La mayoría de las casas eran de bareques y ahora ya son de Terní. Y eso así era más o menos el pueblo alegre. Hasta el 9 de febrero, de enero, fue que incursionaron el grupo paramilitar. ¿Qué pasó ahí? Llegaron, aquí había, en ese día había unos bautizos. Por la noche había un grado y por ahí a las 11 de la mañana llegaron. Nos reunieron en la capilla, a todos. A los hombres nos mandaron a quitar las camisas y nos recostaron allá a la cerca y a las mujeres las pusieron allá por el puesto de salud. Ese día, del 9, de ahí sacaron a los que iban a matar así por, a dedo, sin nombre, sin llevar nombre y nada. Y a los que quedamos nos metieron en la capilla. Bueno, de ahí salieron con los, los dividieron en varios grupos. Bueno, ahí cuando estábamos ahí sentimos los disparos en la capilla. Pero no sabíamos qué estaba pasando, que estábamos encerrados. ¿Qué más? Bueno, de ahí, los primeros que salimos de ahí a la capilla ya a cabo rato fue el señor Carlos, Calvo y yo. Y cuando vimos el coche de la esposa que la mataron por ahí, por el colegio. Se la tiró al hombro y se la echó para la casa y yo me volví a decirle a la gente que salieran, que ya se habían ido. Yo salí a buscar al hermano mío, no lo encontré ahí, lo encontré por allá por la cancha. También me lo traje para la casa. Después comenzamos a recoger los, los demás muertos en un carro de mula. Y bueno, recogimos como la mitad, y yo me fui para Pibijay con otros muchachos. Entonces los dejé a ellos acabando de, terminando de recoger los otros muertos. Y me fui para Pibijay a buscar los ataúdes. Llegamos aquí como a las nueve de la noche. Un carro. Un cómodo. Nosotros dormimos aquí en la casa, por allá en la casa de mi mamá. La mayoría de la gente ahí se fue. Nos quedamos pocas familias aquí en el pueblo. Porque yo les dije a mi mamá y a mi papá que ya esa gente con lo que habían hecho no volvían más. Y nos quedamos. Enterramos al hermano mío en la mañana y nos fuimos para Pibijay. Eso fue el, ahí yo duramos, yo duré hasta el mes de agosto. En Pibijay. Me vine, a los siete meses me vine. Me vine como el mes de agosto. Agosto me vine. Todo esto era monte ya. Las calles, no, los burros, los animales se caían cuando llovía. Después, bueno, comenzó a venirse los demás. Comenzaron a venir uno así hasta que ya estamos casi, ya estamos casi todos. Hay unas tres, cuatro familias que se han quedado por allá por Santa Marta, otras en Pibijay. Pero ya la mayoría estamos acá. ¿Qué más? Después de la masacre, ¿qué cosas cambian acá en el pueblo? Hombre. No, la desconfianza con el que llega. Ya no es lo mismo. Ya uno viene, vea cualquiera que está por ahí, ya no lo mira con la misma. Tienes conocido, pues. No le tiene mucha confianza a la gente. ¿Qué más ha cambiado, bueno? Ya, bueno, gracias a Dios, ya estamos volviendo a ser alegres como antes, pero hubo un tiempo que uno andaba todo triste. Pero ya, con el pasar del tiempo, ha ido cambiando la cosa. ¿Qué más? Pregunte. Bueno, ahora han hecho unas de las viviendas, las que quemaron, las hicieron. Y han hecho otro, otro, otro proyecto de viviendas. Hay un, ahora mismo terminaron un proyecto de 43 viviendas, ahora últimamente. Y, ¿con qué más? No más para colocar el agua, que no teníamos agua antes de eso. Y ahora, bueno, dicen que van a optimizar el servicio, vamos a EPE. Porque cuando eso, la luz y estaba allá. Tenía como un año de tener luz el pueblo cuando tenía la masacre. La gente que regresó, ¿por qué cree usted que regresó? Por amor a la tierra. Y que uno, por ahí en la ciudad, deja pasar trabajo. No hay oportunidades para uno allá de trabajo. De pronto, el que está joven sí consigue, pero ya los señores ya de 60, ya no tienen oportunidad de trabajar allá. Martín, ¿y en cuanto a la música? ¿Cuál era antes la cuestión de la música? Sí, la cuestión de la música, nosotros teníamos un grupo que tocábamos ya en los pueblos, casetas. Nos uníamos con un grupo de sabanas, que tenía requinto, música tropical. Y ellos hacían los contratos y nos llevaban a nosotros como vallenatos. En Pidijay también hay un profesor que tenía un requinto también. Y nos metía ahí con él, de vallenatos. Pero murieron, en la masacre murieron, ¿qué? Tres compañeros. Que eran como los que nos impulsaban y nos retiramos. Un buen tiempo, bastante tiempo. ¿Dejaron sin hacerlo? Sí, no ensayábamos, no teníamos nada. Hasta ahora que primero llegó el DPS con un programa y nos hizo con familias en su tierra. Siempre nos daba la oportunidad cuando hacían los eventos y nos reunían. Y ahora con la cuestión de la unidad, que siempre nos llama a los eventos cuando van a hacerlos por ahí. Hemos ido a Santa Marta, sitio nuevo, estuvimos ahora último. Y nos dio unos instrumentos a los últimos. Esta acordeón nueva nos la regaló la unidad de víctimas. Caja, huacharaca, todo eso nos lo donó. No, no, no. ¿Se compuso una...? Una canción, si yo hice una canción. Con cuestión a la... a lo que nos pasó. ¿Se la puede cantar? ¿Listo? ¿Pero sin acordeón o acordeón? Sin acordeón. Ah, bueno, sin acordeón. Ya no la canción es así. Desde hace tiempo vivía con la intención de cantarle a mi pueblo querido. Pero le juro que no había podido, no me lo permitía el corazón. Porque hay recuerdos que invaden mi mente. Y a veces de repente hasta me pongo a llorar. Pero a Dios gracias que me hizo tan fuerte. Por ser así es que he podido aguantar. Y así es mi pueblo. Así es mi gente. Vivimos siempre con la esperanza que un día nos miren, pero conscientes que hay que luchar con fe y confianza. Yo quiero a mi pueblo. Quiero a mi pueblo, aunque ha cambiado. Y quiero que lo bueno perdure y que se vaya lo malo. No quiero ver más mujeres llorando. Si ya está bueno de tanto sufrir. Yo quiero ver los niños sonreír. Quiero que mi pueblo siempre sea sano. Que vuelvan las golondrinas en diciembre. Que el equipo de fútbol vuelva a jugar. Que se haga la fiesta el 11 de noviembre. Que los gallos finos vuelvan a pelear. Y los pelados vuelvan y preparen los burritos. Para allá correrlos al camino de la quebrada. Y los pelados vuelvan y preparen sus burritos. Para allá correrlos al camino de la quebrada. Como quisiera comenzar de nuevo. Y volver a ser un muchachito inocente. Para volver a crecer con esa gente. Que se marchó y de ellos son mis recuerdos. Para volver a crecer con esa gente. Que se marchó y de ellos son mis recuerdos. Para de nuevo llegar al campano. Los domingos temprano a echar cuentos y cantar. Para allá echar el agua y a la tapa de Zambrano. Y si es muy largo el verano. Y no sal caño a bañar. Y que mis viejos vuelvan y me regañen. Y el primer día que tarde a la casa llegué. O que me jodan si alguien llega a contarle. Que del puente y del guama me tiré. O que me jodan si alguien llega a contarle. Que del puente y del guama me tiré. Como pasa el tiempo. Se pasó el tiempo y todo ha cambiado. Dijo alguien y es cierto. Que fue mejor el tiempo pasado. Hay tantas cosas que se han olvidado. Si se perdió el sentido de pertenencia. Ya no hay caseta. El campo está olvidado. Ya ni en diciembre abrimos la iglesia. Que vuelvan las golondrinas en diciembre. Que el equipo de fútbol vuelva a jugar. Que se haga la fiesta el 11 de noviembre. Que los gallos finos vuelvan a pelear. Y los pelados vuelvan y preparen su burrito. Para allá correrlos al camino de la quebrada. Y los pelados vuelvan y preparen su burrito. Para allá correrlos al camino de la quebrada. Listo ahí. Esta es toda la letra. 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 La letra.